... ¿Qué hay amigos? Buenas tardes. Aquí en mis manos y a la vez en sus pantallas aparece una nueva edición de Aplauso, la revista que Televisión dedica a la música los sábados por la tarde. Además de música tenemos, como es natural, nuestras páginas de humor, concursos, pasatiempos y sobre todo, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien todos juntos. Hoy en nuestra portada tenemos a una gran figura del rock británico contemporáneo. Un hombre que, pese al zarpazo de la polio, es toda una gran estrella sobre los escenarios con su zurrón a lo Mary Poppins y su patética imagen de genio del rock. Hoy en la portada de Aplauso, el sonido compacto de Ian Dury en una exclusiva de nuestra imaginaria rotativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!